Pienso que ya yo me identifico mucho, me identifico mucho con Jadisco, más con Guadalajara, yo me siento tan partido ya casi casi al 100% y he conocido otros estados aquí de México pero no lo cambié por nada y me sentí aquí como que mi segunda casa y ahí me quedé. Yo llegué casi casi a los 19 años, con una cultura libanesa del Medio Oriente muy conservadora todavía y aquí ya estaban muy open mind la gente, muy diferente, entonces sí nos costó mucho trabajo adaptarnos a la sociedad, a su forma de pensar, a todo. No, la verdad sí fue fácil, se me hacía que de los tres que hablaba pues se me hacía que es el más fácil, que es el más fácil de hablar. ¿Qué palabras fueron las primeras que recuerdas que se te facilitó? Las groserías como todo, como las primeras palabras que me enseñaron y ya poco a poco pues ya lo más fácil. Te soltaste, pero sí entendías qué significaba. ¿El álbum ya lo entiendes? Ahora ya, ahora ya, pero sí tardé mucho para agarrarle ahí. La lacarrilla que te hacían, me imagino. Te llevas mucho tiempo, entonces. Ya tenemos casi en este local 11 años. ¿Cuál es el secreto de permanecer como otra cultura también y en una cultura como la nuestra? Yo creo que estamos por amor al arte, ¿no? Como dicen, no fue muy fácil, y más que es comida libanesa y Guadalajara, la gente no es muy abierta a conocer otras comidas, más que es libanesa. Entonces batallamos mucho en ganar la confianza de la gente, hemos pasado muchos meses así casi en pérdidas, pero yo tenía mucha fe y dije, pues tiene que ser y siempre estamos ahí, nunca echamos para atrás. Y gracias a Dios fue poco a poco la gente ahí, le gustaba y llegaba y llegaba, y ya hasta que ya se puso más adelante. ¿Qué tal las Chivas Atlas? ¿No te gusta? No me gusta el fútbol, sinceramente, nunca le agarré cariño. Me gusta mucho cuando falla a México, si lo agarro un pasión y todo con otro equipo internacional, pero el fútbol acá nacional, no, todavía no lo, no lo, no lo, no lo hago. ¿Algún otro deporte? ¿Cuál es el que te gusta? ¿O que tú practiques alguno en especial? Yo practico el fisicoturismo, por ejemplo, entonces yo sigo haciendo desde que estaba chico. ¿Por qué te gusta más? Gracias por ver el video